hola qué tal amigas y amigos les voy a mostrar lo que me trajo ahora mi bolsita ipsy que ya saben que estoy suscrita a esta bolsita son 10 dólares al mes los amigos y amigas que son nuevos en mi canal que no sepan de qué se trata es una bolsita que es una suscripción y pagamos solamente 10 dólares al mes y te mandan cinco productos ok esa es la bolsita del mes de diciembre así es como vino ahora la bolsita muy muy bonita alusivo al mes de diciembre está así como como peludita muy muy bonita y aquí dice ipsy y ahora trae una agarradera las bolsitas ipsy no traen así este cordón tan grande pero yo creo por el mes de diciembre por la navidad ahora viene así bueno vamos a ver qué trae siempre mandan esa tarjetita que es solamente para información vamos a sacar el primer producto o miren es una esponjita parecida a la beauty blender vamos a ver qué tal están porque ya saben que como la beauty blender ninguna yo compré una en sefora así igual en la misma forma y la verdad no me gustó no me gustó de hecho creo que la tengo no yo creo que la tiene mi hija pero la es igualita la misma forma la que me regaló mi hija en la compré en sefora y la verdad no no hace muy buen trabajo trabajo pero bueno vamos a probar esta el otro producto que viene es una crema humectante a ver si se logra ver el nombre la textura está como gelatinosa miren de hecho no sé no se viene bien ok si dejan las manos muy muy sedosas bueno y para muestra está muy bien vamos a ver a probarla a ver qué tal el siguiente producto es de la marca de bal es una máscara para pestañas un rímer así es como viene miren la forma del cepillito ok pues está muy bien ya tengo muchos rímeres de donde vienen en la bolsita y el siguiente producto es bueno déjenle muestro la marca m-princess nunca la había visto esta marca la verdad es un o es glitter si es glitter está sellado totalmente vamos a probar y qué bonito color es como color cobrizo miren qué bonito color y brilla tiene brillitos bueno pues sí pues es glitter vamos a ver vamos a ver qué tal y ya van cuatro productos y el último producto y es de la marca o muy bien es de la marca tarde esta marca pues ya ven que sale muy bien es un aceitito maracuyá se llama de la marca tarde y es para o es para el área de los ojos he visto algunos reviews de este aceitito y hablan muy bien de él vamos a ver qué tal funciona y viene en forma de gotero ok vamos a ver vamos a probarlo bueno pues esto es todo lo que vino en la bolsita ipsy muy contenta por lo que me llegó tan solo 10 dólares al mes y ya con esto estoy por muy bien servida y tenía muchas ganas de un glitter aquí está la máscara para pestañas de la marca de van también está muy bien la esponjita como les digo la voy a probar se siente durita vamos a ver ya mojándola a ver a ver qué tal funciona y la bolsita pues muy mona muy bonita miren por dentro es a un ladita en color dorado muy bien está muy bien esto también como para un regalo para una muchachita una quinceñera o algo bueno amigas y amigos pues eso ha sido todo por hoy sobre la bolsita ipsy gracias por acompañarme en un vídeo más hasta la próxima chau chau